que se prepara para recibir un partidazo emocionante ha estado el caminar a este maravilloso escenario en tan solo minuto les traemos toda la emoción desde esta cabina de transmisión no se vayan a mover estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido muy buenas noches mi nombre es fernando paloma y encantado como siempre de compartir la cabina con marito quempes partido importantísimo el que tendremos en el primer encuentro en la fase de grupos y no hay dudas que ambos equipos intentarán empezar esta copa del mundo con el pie derecho será un verdadero más conazo mario yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos no hay que aflojar en esta fase el grupo de acá tenemos por delante dos equipos y lo van a dejar todo en la cancha ojalá tengamos un buen espectáculo estas son las 11 jugadoras del equipo nacional de eeuu por lo que veo es un 4-3-3 no nada de los otro mundo habrá goles porque eso es lo que buscan este será el equipo titular de vietnam por lo que vemos parece un 5-3-2 no para mí me parece que es un equipo bastante ofensivo ahí está comienza ya y nos ponemos las pelas en este partido por la fase de grupos del mundial chú tron tron form point se acuerdan que había peligro pues ya no más no más valiosísimo el trabajo de esta jugadora 30 rodman gran virtud que es la paciencia y en este toque de pelota se ve busco con este peligro de gol o buena atajada ah 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 Acá puede estar Impresionante la salvada Entra bien Se escapa la pelota La saca de manos Rose Lavelle Alex Morgan Se fue la pelota A moverla desde el fondo Le ha quedado bien La pelota esta jugadora Chu Trang Tuye Dung Smith La tiene Morgan Sacarán desde la esquina Saque el córder ahí nomás Se animó Es una sensacional tapada Tiro de esquina al centro del área Le dio horrible a la pelota Vamos con Horan Acá dando lecciones De quien manda Viene Horan Un respiro de alivio Tras esta recuperación Tuye Dung Chu Trang Logra recuperar muy bien el balón Y ahí va como el conejito Mira sigue y sigue No para Esto termina en gol Buena tajada por la arquera Decide el córder en corto Maravillosa acción defensiva Maravillosa acción defensiva Alex Morgan Alex Morgan Se asoman en la ve clara Viene Horan Esto puede terminar en gol Gol El primer gol del partido Ya está en el marcador 1 a 0 Ahora que bien llegó en conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errarlo Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Si esta jugada la saben desarrollar Puede terminar en algo bueno Pero la defensa reacciona muy bien Oren Vamos con Oren Y no hay forma de sacársela A ver si en esto se le da Rechaza y sigue el juego Ahí está Gol Fue una gran atajada El destino tenía reservado el gol Vemos la repetición de esta jugada Que se convierte en gol La arquera hace todo lo que puede Hay que reconocer que hizo el esfuerzo Que tiene que hacer todo arquero Para que no le convierta al gol Pero el remate Era bastante fuerte El rechace fue corto Y el equipo rival Aprovecha la oportunidad Y convierte el gol Y con esto la pizarra 2 a 0 Esa pelota casi llega Mala recepción Vamos al lateral Andy Sullivan Rose Lavelle Esa pelota buena Aunque parece dudar por momentos Contiene muy bien la pelota Un disparo peligroso Llueve el córner al centro del área Horrible Despeje La jugada continúa Parece que ahí ha terminado la jugada Tuye Dung Chutrang Buen Se lanzó Casi marca Fácil recuperación del balón Chutrang Buen Tie Mirá que timing de esta jugadora Por favor Morgan Mirá como sigue Con la pelotita atada Ahí la está recuperando Después de la intervención Alex Morgan Muy surca Se le da Son una máquina esta chica Y Fernando Estas jugadas normalmente Tienen que terminar en goles La jugada preciosa Y la definición exquisita Increíble actuación en la primera parte Para este conjunto Que ha dominado con mucha comodidad Ya estamos a punto de terminar El primer tiempo Estados Unidos Con una gran diferencia de goles Que no sé Si serán capaces de mantener En el segundo tiempo La verdad que la gente No se explica Ni viendo el partido Lo que está pasando Porque realmente El equipo está jugando muy bien Hay un margen suficiente Como para creer Que este partido Ya está Casi definido Pelota afuera Esto es tiro de esquina Pelota que va la área Con ganas Gran atajada Pero sigue con vida Esto se ha terminado acá Parece Yo te lo digo Fernando Que las estadísticas A veces No mienten Y si este equipo Sigue atacando Vamos a ver hoy Una goleada La defensa rival Un flan Valio la pena El esfuerzo Y sigue el juego Puede haber peligro Atento Que puede venir Una transición rápida Pero logran frustrar Un ataque Que se veía sólido Sofía Smith Mira ahí Para meterse En el trayecto Vamos Y ahí va avanzando Nomás Gol Gol ¡Qué locura En el marcador Hay cuatro goles De diferencia Y al final Se dio Muy bueno El trabajo En conjunto Y el gol Prácticamente Abajo del arco Aunque parece Que ya tenemos Un claro Ganador La fiesta De goles Va a seguir Cuatro a cero Tuyendo Y ahí le quedó La pelota Armás Le están sumando Dos minutos De agregado Este es un buen pase Tuyo a poner fin Al fuego Tuyo a poner fin Tuyo a dung Tuyo a dung Con este pitazo Nos vamos al vestuario Tuyo a dung Tuyo a dung Tuyo a dung Se reanuda este partido mundialista de fase de grupos. Ahí nomás se cortó el ataque. Tienen la bolcha y se van volando. Un win. Esto es lateral. Se va metiendo por el costado. ¡Gol! ¡Gol! Y la jugadora aprovechó ese espacio que vio entre el arquero y el primer palo y ahí le pegó. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Alex Morgan. Sofía Smith avanza por el lateral. Y con elegancia revienta la pelota. Ahí tratando de cuidar el balón. Ahí le llega el apoyo. Y ahí viene la hizo esta jugadora. Tiene la pelota, va al ataque. Y tiene poco espacio. Y el partido. Timo. Tron. Tai. Pistui. veamos qué hace a ver si lo aprovecha señor y vamos a ver repetido el tiki taka que realmente ha sido muy positivo ahora te digo lo que hizo esta jugadora es fenomenal aparte del gol de porque se supo aguantar todas las defensas que se le venía encima y al final logró lo que quería que el gol a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 vamos viendo la pelota esperando el espacio mira cómo llegó ahí no vas a robar la pelota sigue sin parar gana terreno y cambia de posesión ante el ataque morgue vamos con horren viene horren cubre la pelota es una posición compleja calentamos la garganta empezamos a gritar o no asentarse señoras y señores porque esto es orsay por muy poquito fernando pero la referí en esa posición no se equivocó que buena pelota lleva fuego acá puede estar un quite maravilloso para alejar el peligro le queda todavía media hora el compromiso ojo que trae compañía se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma la vel si esta jugada la saben desarrollar puede terminar en algo bueno se animará formidable el trabajo defensivo ahora tranquilidad de ahí le quedó la pelota además sofía smith esa pelota casi llega mala recepción vamos al lateral atenta que tiene presión hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser la hace mal corren ahí tiene con quien apoyarse chutrán gran intervención en la jugada rapino el peligro hasta ahí llegó ahí lleva la chimbomba y se va al ataque y la defensa neutraliza en 20 minutos se termina todo vamos con Jorge desde ahí no falla ahí está gol gol rompa una victoria soli de este equipo es un arte de la contundencia señores la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande a ver qué hace ahora con la que tiene si no aparece era gol esto era gol han recuperado bien y en zona de peligro aguanta bien el remate pero sigue en juego la pelota ahí está gol salió casi de carampola termina siendo una gran atajada pero no puede evitar la anotación bueno la verdad Fernando que no se le puede reflexionar a la arquera hizo lo imposible para que esa pelota entrara pero por desgracia el rebote fue capitalizado por otra delantera y solamente la tuvo que empujar querían goles bueno este partido les está dando goles de sobra repito claro propósito de este equipo seguir en ataque pero ahí terminó todo atento que buena pelota aleja la pelota de su portería paciente trata del balón fenomenal el pase bien ahí para cortar Morgan que bien ha defendido que bien ha defendido FOM enorme la categoría detrás de esa pelota y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo esta pelota puede terminar en algo peligroso cuida bien la pelota no se detiene Smith ha jugado el partido soñado hat-trick memorable es impresionante lo que está demostrando esta jugadora tres goles en este partido y me parece que le queda resto todavía la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar esta puede ser buena para la contra ahí tratando de cuidar el balón y sigue avanzando tratando de acercarse al arco es buena para jugar ahí se viene gol y cuatro goles le están clavando de diferencia esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya ahora que bien llegó en conjunto este equipo trabajó de la mejor manera limpia la pelotita que tenía que entrar porque si no con los cerquitos que estaba el arco era muy difícil derrar ha caído una catarata de goles en este partido protege bien la pelota bajo presión eso se llama proteger el balón ha hecho un lujo defensivo ahí Morgan atento a que se viene a la contra se ha lucido con esa intercepción le ha quedado la guardameta Andy Sullivan bueno ya saben la referenda dice que jugamos tres minutos más no se puede andar regalando una pelota así tiene la pelota y cuenta con opciones Toiming perfecto para ir a cortar esa jugada Rapinoe Yisi Horn con la pelota acá se viene ahí está ¡Gol de Estados Unidos! ¿Qué habrán comido antes del partido? porque le pegó con alma y vida y fue un golazo se ha acabado el partido se han llevado una victoria importantísima en esta copa del mundo Mario contame qué te pareció este equipo parece que está muy bien trabajado porque está clarísimo por qué ganaron hoy son las mejores ¡Gol de Estados Unidos! 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 ¡Gol de Estados Unidos!